¿Qué tal amigos? Arriba el telón de la Guardia del Nahuel, les damos la bienvenida esta vez a la transmisión. Estamos muy contentos porque estamos con Francisco y Juan Carlos. Ellos son parte de la obra y habituente de nosotros y el tema bíblico siempre es un tema, es un gran tema que ha afectado a lo mismo a los primeros filósofos, digamos, de la era cristiana y nos sigue llamando la atención. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias Roberto por invitarnos y por estar aquí con, que podemos estar aquí contigo, gracias. Qué buena onda, qué bueno y cuéntame un poco de esta, este es un tratamiento diferente, es decir, no es un tratamiento desde el punto de vista estrictamente bíblico de esta época y de estos personajes, sino, sino de qué. Cuéntenos. Se trata de una, la, una aproximación que hace el maestro Fernando Martínez Monroy, el autor, una aproximación desde el punto de vista humano. Por supuesto que se trata históricamente, bueno, cómo decirlo, el, el, el tema que se está tocando es cómo fueron tocadas las vidas de personajes que estuvieron en contacto con Jesucristo. Lo que es bonito es que el maestro Martínez Monroy ha eliminado la parte mítica de todo el tema y ha dejado la parte humana. Entonces, en la obra se vuelve una reflexión sobre la condición humana, sobre aprender a vivir, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la conciencia. Es muy interesante porque, digamos, está la parte ritualística de la interpretación de la Biblia, está una parte esotérica que no se toca mucho, ni siquiera en las iglesias, y está esta parte humana, ¿no? Esta parte de revisar a cada uno de los personajes que nos da la Biblia desde el punto de vista humano. ¿Qué, qué, qué pasaría con, no sé, José de Arimatea, con Pilatos, en, pensaban, que sentían, cómo les impactó el contacto de Jesús, ¿no? Entiendo que de eso va la obra. Efectivamente, este, y es impresionante lo que analiza esta obra. Digo, nosotros estamos acostumbrados a saber que Ponceo Pilatos se lavó las manos y nada más, pero aquí vemos que es algo que también le afectó, que, que el crucificar a Jesús no fue algo que él quería, fue algo que tuvo que hacer por, que era su trabajo, digamos, pero que él le afectó, que no, al final sí se sintió mal, si vive con la culpa, en fin, todo eso. Como ese ejemplo están los demás, conocer a Jesús y los, y nosotros nada más nos quedamos en la historia que viene en la Biblia, pero aquí vemos que es lo que les pasó después de conocer a Jesús, que no fue tan fácil para ellos seguir su vida como si nada. Eso es lo que estamos trabajando aquí. Además, estos personajes tenían una dimensión política, ¿no? En el año cero había una conquista, una conquista real de los territorios ocupados en Jerusalén y todas estas ciudades de Medio Oriente, y había los celotas, era toda una secta revolucionaria, ¿no? Y se involucra mucho a Jesús de Nazaret con esa, con esa secta, y bueno, este, digamos, marco histórico también nos puede dar referencia de estas decisiones que tuvieron que tonar más los personajes que nos narra la historia bíblica, ¿no? Digamos que tenemos bien masticado el cuento de la Semana Santa, ¿qué pasó en esa semana? ¿Pero qué pasó después, no? ¿O qué pasó con, cómo, cómo les fue a todos estos personajes, este, después del hecho? Exacto. Mira, yo creo que todos, por hablar del día de hoy, todos conocemos a muchas personas y somos tocados en nuestras vidas por esas otras personas. El asunto es que nos dejamos transformar o no. Esa es una decisión. Entonces, de esto trata esta obra. Fuiste tocado en tu vida, José de Arimatea, Poncio Pilatos, María Magdalena, Pedro, Ante Simón, que luego será San Pedro, fueron tocados por por la vida de Jesús. Pero ¿cómo lo vivieron ellos y cómo se reflejó? Nosotros el día de hoy estamos tocados por muchas personas en nuestro alrededor y decidimos, es decisión nuestra, si permitimos que modifiquen o no modifiquen lo que hacemos. Es un, es un enfoque, entonces, si te fijas, muy humano. Es un enfoque en donde algo que podría pensarse históricamente muy antiguo y que tiene un origen histórico muy antiguo, en realidad es algo muy aterrizado en el día de hoy, en el día a día. Entonces, por eso digo, hablar de cosas como la condición humana, la justicia, la verdad, la sinceridad, la sinceridad, la honestidad. Entonces, son temas que porque somos seres humanos que vivimos en el dos mil veintitrés, nos tocan actualmente. Entonces, eso vuelve a una obra como habitó entre nosotros en Apeirón Teatro, la vuelve actual. Exactamente. Podemos ver a Poncio Pilatos no sólo como un hombre muy limpio, sino como un hombre político que tuvo que tomar decisiones, ¿no? A ver, entiendo que está Poncio Pilatos, José de Arimatea, María Magdalena y Simón Pedro, ¿no? Son, digamos, parte de los personajes. ¿Cuántos actores hay en escena y todos van representando a estos personajes bíblicos o cómo está la onda? Sí, mira, estamos ocho actores en escena, ocho actores en escena y la obra está estructurada a partir de monólogos. Entonces, vemos primero a Poncio y Poncio interactúa con Jesús. Uno de los ocho actores hace de Jesús. Luego sale José de Arimatea y otro de los ocho actores hace de Jesús. Luego sale Magdalena y así lo vamos, lo vamos rolando en el sentido y creo que eso es algo bien bonito de que Jesús, desde el punto de vista filosófico, humano, espiritual, ético, si se quiere ver, no es una persona. Es, es, es la idea, es todo la, todo lo que nos dejó para reflexionar. Un gran concepto, ¿no? Y un gran, pues bueno, la base de toda una civilización, este, la civilización occidental está fundamental en la religión católica y y el personaje, estas revisiones que se hacen de Jesús son muy interesantes porque lo humanizan también, ¿no? Y su entorno y y cómo sería Jesús en dos mil veintitrés en no sé, en medio de los disturbios entre Palestina, entre palestinos y israelíes o surgiría el nacionalismo de Jesús al saber de que llegaron unos personas a ocupar los territorios, no sé, este, son preguntas digamos de actualidad, pero también en nuestra vida cotidiana, digamos, la reflexión filosófica de la Biblia nos nos toca, ¿no? Así es. Sí, absolutamente es algo que, pues eso, que esta obra ayuda a que reflexionemos sobre eso, a este, a que pensamos más allá de lo que dice la Biblia nada más o de lo que vemos en las películas de el martirio del cabario o cosas así, sino pensar en algo más, sí, más humano, más profundo de cuál es el mensaje realmente de Jesús, que es algo que toca más al fondo que lo que vemos generalmente. Entonces, bueno, los personajes son estos dos, cuatro, cinco que mencioné, Poncio Pilatos, José de Arepatea, María Magdalena, Pedro, sobre todo María Magdalena, que ha, es, hay todo una, digamos, la versión oficial de María María Magdalena, este, la Biblia, y todo lo que la, ahora sí, como decía, la mitología que hay alrededor de, de este personaje, es muy controversial, ¿no? También representa lo femenino, hoy día que estamos en medio de una revolución feminista, también puede tener una gran importancia en, en el contexto de que estamos hablando de la humanización de los personajes. Es, todos los personajes están presentados desde una óptica humanista, pero quizá María Magdalena, la más de todos, yo me atrevería a decirlo, María Magdalena es, es un texto muy bien escrito por el maestro Martínez Monroy, el autor del, del texto y fundador de nuestra compañía a Peirón Teatro, y este, y lo representa maravillosamente a Abigail Medina, que es una gran actriz. Entonces, está muy bien presentado, presenta toda una serie de ideas que uno pensaría, caray, y eso se pensaba en aquella época, lo interesante no es si se pensaba en aquella época, si se daba esa óptica, sino que desde el punto de vista de los hechos relatados en los evangelios, se puede llegar a esa conclusión. Entonces, el pensamiento presentado por María Magdalena es, para todos los que vean la obra, estoy seguro que les va a sorprender lo actual que es el pensamiento de María Magdalena. Ah, yo soy ateo, ¿por qué voy a ir a ver una obra religiosa? No, no, es que no es realmente una obra religiosa, es nada más Jesús, en este caso, es como que el pretexto para analizar a la condición humana. Entonces, si eres ateo, no hay problema, puedes verla, no te vamos a adoctrinar, es simplemente mostrar, pues eso, cómo vivieron estas cuatro personas, el conocer a Jesús y cómo los afectó. Y eso nos lleva a reflexiones morales muy interesantes, que sirven para todos, para cristianos, judíos, ateos, etcétera, etcétera. Soy cristiano, muy creyente, no voy a escandalizar. Yo creo que no hay nada para escandalizarse, el pensamiento siempre ha sido escandaloso, pensar siempre ha sido escandaloso para, para todo, en todos los tiempos, pero que creo yo que estamos en un tiempo, en una época en la que lo único que no podemos permitirnos es permanecer callados y no pensar. Y diré, diré más, primero pensar y luego hablar. Es lo único que no nos podemos permitir. Y si esta obra nos lleva a reflexionar, pues qué mejor, qué mejor. La conclusión de cada, de todos los temas que se tocan en la obra, es personal. Así es que habrá gente que se escandalice, pues si le escandaliza pensar, reflexionar, estar dispuesto a cambiar su vida, quizás sí se escandalicen. Sobre todo estas personas que quieren quemar libros y esas cosas. Oh, bueno. Sí, bueno. Ese pensamiento, digamos que un poco también la reflexión que nos deja la vida y obra de Jesús de Nazaret, es un poco cuestionar este pensamiento, digamos, que no está tan acostumbrado a los cambios, ¿no? Ni a las ideas nuevas, ni a las tendencias nuevas, ¿no? Este, a pesar de que han pasado dos mil trece años, o dos mil, o mil novecientos años, mil novecientos noventa años de la muerte de Jesús, este revolucionario, este transgresor, sigue vigente, ¿no? Totalmente, ah, perdón. No, totalmente, totalmente vigente, porque justamente porque se tocan temas de ética, la ética es algo inherente al ser humano, y el ser humano en la época de Jesucristo, en la época, en la Edad Media, o ahora, éticamente, a todos nos toca eso. Entonces, pues, por eso es que es vigente, es vigente y no se trata ni de adoctrinar, ni de dar, no damos el catecismo en la obra, te lo garantizo. Entonces, eh, eh, siempre han dicho, se ha dicho, creo que lo dicen todas las personas a lo largo de la historia, esto es una época de cambios, siempre estamos cambiando, pero lo interesante es que estamos cambiando, y al mismo tiempo somos los mismos, porque los seres humanos somos iguales. Entonces, eso que decía Jesús, se puede aplicar ahora, pero yo insisto, de cualquier forma, lo importante, lo más importante de todo es reflexionar, reflexionar y reflexionar, no se vale pasar por la vida sin pensar, sin reflexionar, nadando de muertito, diciendo, me enseñaron esto, y porque yo me enseñaron esto, yo así soy. Eso no se vale. Te enseñaron esto, ya te lo cuestionaste. A lo mejor la conclusión es, me enseñaron eso, y estoy de acuerdo, y lo creo, y estoy convencido, y tengo argumentos. Si nada más te lo enseñaron y te lo tragaste, híjole, de lo que sea, me refiero a cualquier tipo de idea. Claro, los costumbres, a veces comulga uno con esa reflexión, ¿no? Bueno, me enseñaron a respetar a las personas y comulgo con esa idea, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero el cuestionarlo en algún momento de la vida es también importante, ¿no? Y estos personajes me llaman mucho la atención, este cuestionamiento que puede hacerse Simón Pedro, por finalmente el gran traidor de la historia es Judas, pero también Simón Pedro negó a su maestro, y se sacó en algún momento, entonces, este... Yo hago de Simón Pedro, entonces, te lo puedo, te lo puedo decir, dice en algún momento de la obra, te negué tres veces, entonces, pero, pero Pedro, algo que es muy bonito, la obra está planteada como todo un trayecto en donde los personajes, alguno está muy confundido y no ha entendido, otro como la Magdalena está terminando de entender, pero lo que es bonito del monólogo de Simón Pedro, que es el mío, es, este hombre ya entendió de lo que se trataba, él es vehemente, y dentro de esa vehemencia, eso era lo que hacía falta, por eso lo escogieron, la vida se puede vivir con vehemencia, con entusiasmo, con impulso, con alegría de vivir, dice Magdalena, la, 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 hay que aprender a vivir, y qué mejor que vivirlo con alegría, por ello, en otra parte de la obra se dice, se, se sufre o se vive, se sufre o se goza por elección, entonces, se vale de equivocarse, somos seres humanos, pero una vez que uno se equivoca, hay que aprender de ese error, y aprendiendo de ese error, seguir adelante, y no atormentarse por eso, que somos muy cuidados a atormentarnos, nos, bueno, qué te voy a decir los actores, los actores somos bien intensos, pero este, pero nos gusta atormentarnos en la vida diaria, para qué, para qué, eso no sirve de nada, hay que aprender a vivir, esa es la verdadera, dice la obra, esa es la buena nueva verdadera, hay que aprender a vivir. Bueno, habrá quien le gusta también vivir, este, con prácticas sadomasoquistas, y si lo disfruta, está bien, ¿no? Perfectamente, porque vivimos en libertad. Exacto. Muy bien, ¿dónde podemos ver a estos personajes? Digamos, ahorita que estamos planteando este punto de vista humano de los personajes, pienso en que incluso los que están viviendo, los que vivieron, es decir, el grupo cercano de Jesús, los apóstoles, las mujeres, ni siquiera nosotros vivimos en una realidad donde luego no nos damos cuenta de la importancia del momento histórico que vivimos. No sé si estos personajes puedan, hayan podido dimensionar la, lo crucial, el momento histórico que vivieron, ¿no? Pues, uno de ellos, sí, este, ¿cómo se llama? ¿Simón? No, José. José de Arimatea sí llega a tener una reflexión al respecto, pero como te digo, más bien son reflexiones internas, cada uno piensa en cómo vivía Jesús, no se menciona tanto que va a ser una figura importante después, pero sí es, solamente José de Arimatea es el único que entiende que Jesús fue muy importante, que todo lo que dijo fue algo trascendente, y es el que trata de conservarlo, pero no conserva la, como se llama, el manto sagrado, es el que lo tiene, pero no entiende que, y eso se trata de la obra, que lo que tiene, esa posición material que tiene, no es lo importante de Jesús, sino lo que dijo, lo que hizo, eso es lo que tratamos de mostrar. Así que es, un personaje que tenía una trascendencia a través de la historia. ¿Dónde podemos ver esta obra? ¿Cuándo? A partir de... ¿Qué onda? Cuéntenme más. Estamos presentándonos en nuestra sede, en Apeirón Teatro, en el foro Fernando Martínez Monroy. Estamos ubicados en la calle Doctor José María Bertis, mil cincuenta y cuatro. Estamos entre eje cinco y eje seis, es decir, eje cinco Eugenia, eje seis Ángel Urraza. Está muy bien ubicado, si quieren venir en transporte público, la estación Eugenia del metro y del metrobús les queda de maravilla. Y estamos a un par de cuadras de eje central. Entonces estamos muy bien ubicados. Estamos los viernes, los viernes a las nueve, sábados, sábados y domingos a las seis. A las nueve de la noche, a las seis de la tarde. A las nueve de la noche, a las seis de la tarde, exacto. Viernes, estrenan el viernes veintiuno de julio, están por estrenar. Ya estrenamos. Ah, más bien, acaban de estrenar y este. ¿Cuánto tiempo va a estar la obra en cartelera? La obra va a seguir en cartelera hasta mediados de noviembre. Por supuesto, mi recomendación es que no lo dejen hasta el final para que tengan oportunidad de regresar y volver a volver a verla para con una reflexión, con ojos distintos, volverla a ver y aprender más. Sí, porque es algo bueno de la obra que como la forma en la que la pusimos, la montamos, se ve diferente diferentes lugares del público, pues como que se da, uno cuenta de cosas diferentes. Así que pueden verla más de una vez. Sí, no, como una buena lectura, con la lectura de un libro, le das una leída y te deja cierta impresión, ¿no? A lo mejor vuelves a ver una película, vuelves a acercarte a un texto, vuelves a ver la obra y entiendes otras cosas o la primera impresión te deja cierta idea y repasas y dices, ah, sí, esto es lo que me gustó o lo que no me gustó, ya entendí, ya me gustó. Exacto, exactamente así, Roberto, porque finalmente con la con la analogía del libro que dices, me encanta, porque a veces uno lee un libro y tiene una impresión y la vuelve a leer tiempo después y el libro sigue siendo el mismo, pero nosotros no. Entonces lo que ha cambiado es nuestra óptica acerca del libro y lo mismo pasa con el teatro. Yo les recomiendo ampliamente que vengan a ver la obra, claro, por supuesto que lo recomiendo, pero que además regresen, regresen y ya de paso vean el resto de la oferta, de la oferta teatral que tenemos en Apeirón Teatro, que estamos en una época de mucha actividad. Excelente, pues bueno, esta obra que se llama y habitó entre nosotros a producción de Apeirón Teatro y Francisco Javier Rodríguez, escrito por Fernando Martínez Monroy, quien es el, digamos, el maestro de, el gran maestro de Apeirón Teatro, ¿no? Así es, el fundador y el maestro de todos nosotros, sí. Así es, y entonces, bueno, es bien interesante cómo aborda este tema y, pues, un gran tema además, ¿no? Este, que, que, que deja como legado para que el grupo lo monte y podamos verlo ahora nosotros. De los viernes, sábados y domingos en el, en el teatro, foro Fernando Martínez Rodríguez, José María Bertis, mil cincuenta y cuatro, a cuadra y media de G5 Sur, y el, eh, cerca del Metrobús Eugenia, son mis vecinos, por cierto. Ah, qué bien, ah, pues te esperamos, porque además tenemos descuento para los vecinos, y por supuesto los, los descuentos para todos, ya saben, estudiantes, INAPAM, etcétera, tenemos todos los descuentos, te esperamos, ¿eh? ¿Hay algún día, eh, en particular donde hagan descuentos, eh, no sé, el jueves, o no, no sé. Hacemos, hacemos descuento en todas las funciones para, y lo, lo he dicho, para vecinos, para, eh, INAPAM y para estudiantes. Se identifican y sin ningún problema. Eh, en el caso de los descuentos, eh, se puede comprar el boleto en Boletópolis, pero en el caso de los descuentos, sí preferimos hacerlo ahí mismo, porque, eh, se les tiene que dar un código, y entonces ya lo pagan ustedes a través de sus aplicaciones. Perfecto, pues vamos al teatro, ¿no? Sí. Eso, eso, ¿qué más? Muchas gracias, muchachos, yo quiero agradecerles el tiempo, la atención, y muy interesante este tema, a ver, a ver ¿en qué se trata? Sí, pero vean, y... Pues, espero que sí, eh, nos veamos muy, muy pronto, eh, y habitué entre nosotros, y en el resto de la oferta teatral de Apeiro en Teatro. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, esto es Arriba el Telón, nos vemos en el teatro. A ver.